Música 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 si hubiera ido a la guajita seguro que tenía nunca dejaba a nadie ¿qué cojones no va a haber una persona? yo a él tuve que decirle no sé, no quieres decirme que está para sacarla tampoco a lo mejor informaron a él tenía que hablar contigo y después me dice si es que no hay que incierir la puerta me cago si no hay que medir yo he visto que estabas aquí al lado de la puerta primero tuviste que me iba sentado pero luego cuando me dijo él que no había que enterar aunque más creo que no hay que ir a los homeros que cogen y un instrumento bueno, se pasa a todos los homeros que cogen el instrumento no vayan para tomar los homeros no saben poner un ladillo no saben poner una punta no saben sacar una llave nada, nada Allí donde la residencia había 10 tíos todavía para colocar una piedra. Al final la piedra estaba sin colocar. Luego había que romperla desde la residencia. Había que romper la piedra. Ninguno era capaz de romper la piedra. Y luego ya se asomaron. ¿Sabéis quién anda rompiendo la piedra? El alcalde. Entonces para que lo tienen ahí. Algunos saben que los jala, como el Gini y eso. Como son tan vagos. Ya, aquí no lo hacen. Este de bosque, como quiera, también. Pero ahí ha hecho palo de su padre unas pares pequeñas. Y bien, eh. Con piedra mala y bien hecha. Ni sin cemento ni nada, ni paciencia. No. A que ya se le ha hecho ahí, ¿no? Esa es la consagración de la Drive a la Tierra. No lo hace. No, no lo hace lo hago. No lo hace. No. No lo hace. No. No. No lo hace. ¿Han tocado las campanas y no? Si no hay. ¡Ay que no hay campanas! ¡Tan rotas! ¡Hala! Yo voy a poner una campana en la plaza y no me sento las plazas y hay campanas. En esta no hay. Hay tres ahí. ¿Ya? Ya se ve. No hay. 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 Andan ahí con los piños con la cara como un testón. No hay. No hay. ¿Eh? ¿Qué hice? El médico. El médico. El médico. ¿Qué hice? El médico. Hay dos médicos. Vienen todo esto. El médico. Abre el saco. El león. ¡Eh! 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 ¡Ahí! ¡Eh! En un café É! ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!